Pittsburgh podría caer al tercero e incluso al cuarto lugar de su división. A pesar de toda la emoción de Kenny Pickett, el débil estado de la línea ofensiva pone en grave riesgo el funcionamiento ofensivo. Cincinnati es la fuerza dominante. Joe Burrow y su ataque aéreo no tienen rivales. Baltimore y el enigma de Lamar Jackson, Cleveland sin coreback, estarán a la saga. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por cerrar semana, estar este viernes acompañándome en el podcast. Hoy hablaremos de la división norte en la conferencia americana. Y cuando hablas de esa división, el centro, el foco son los Pittsburgh Steelers, los seis veces campeones de Super Bowl. Un equipo legendario, un equipo histórico de un propietario de la familia Rooney. Fue una familia ejemplar que hoy en día pone todavía el ejemplo en la liga de cumplimiento, de liderazgo. Pittsburgh es el gran equipo de la NFL. Sin embargo, Pittsburgh lleva 12 años sin ganar el Super Bowl, sin llegar al Super Bowl, sin llegar al Super Bowl. Desde que perdieron con Aaron Rodgers y los Green Bay Packers, Pittsburgh no ha vuelto y ni siquiera se ha acercado. A ver, le voy a dar un dato. Mike Tomlin, el coach de los Steelers, desde aquella derrota contra Aaron Rodgers y Green Bay en el Super Bowl, Mike Tomlin y Pittsburgh han ganado tres partidos de playoff. Sí, señor, desde aquel 2011, lejanísimo. Son muchos años. Y que un equipo como Pittsburgh, el gran Pittsburgh, el seis veces campeón de Super Bowl, Pittsburgh, ni siquiera llegue a la final de la conferencia americana por 11 años. Yo le pregunto a usted, here we go. ¿Están contentos? Miren, cuando uno habla de Mike Tomlin últimamente, el comentario es, nunca en su historia ha tenido una temporada perdedora. Está bien, esa es un muy buen dato. Pero, perdón, cuando eres coach de Pittsburgh, por supuesto, nunca debes tener una temporada perdedora. Claro que no. Pero tienes que estar llegando al Super Bowl o merodeando el Super Bowl. Y Pittsburgh ni siquiera se ha acercado en más de una década con Mike Tomlin al mando. Miren, incluso una temporada perdedora o trágica para Pittsburgh, que yo no la veo tan, la veo con peligro de ser perdedora, pero trágica no. Pero incluso con eso pondría en riesgo a Mike Tomlin. Tiene demasiado crédito y no creo que lo removerían. Pero a ver, vámonos al detalle. Pittsburgh, al momento de este podcast, hoy viernes por la mañana, todavía no sabemos si Kenny Pickett es el coreback titular o Mitch Trubisky. Todo apunta a que va a ser Trubisky. Como yo le dije desde un principio, Pittsburgh es un equipo muy conservador. Punto número uno. Sumamente conservador. Y un equipo conservador no se atreve a grandes cambios, a tomar grandes riesgos. Y por eso poner a Pickett sería así. Sin embargo, que la decisión esté tardando, a mí me deja pensar. Pittsburgh ya debe estar preparando el partido contra Cincinnati de apertura de temporada. Y para preparar el partido necesitas al equipo titular. ¿Quién es el coreback titular? Hoy sigue tomando las repeticiones en práctica con el primer equipo, Mitch Trubisky. Él es el titular mientras no se anuncia. Y yo insisto, creo que va a seguir siendo. Pero que esto se alargue, sí me deja dudas. A ver, Pittsburgh, estoy seguro que internamente hay diálogos entre ellos y dicen, a ver, no nos hemos acercado al Super Bowl en mucho tiempo. Hay que tomar riesgos. Kenny Pickett luce interesante, pero también seamos honestos. El Kenny Pickett que hemos evaluado usted y yo y que hemos platicado en las últimas semanas, ha sido un Kenny Pickett contra suplentes. Y la NFL en pretemporada, cuando juegan suplentes con suplentes, nada tiene que ver con la NFL. Primero, mire, cuando un coreback ya es titular, lo primero que tiene que encarar es que el rival prepare un juego contra ti. Hoy ningún equipo ha preparado un plan de juego contra Kenny Pickett, porque no es el coreback titular. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, quiero verte en la cancha. Quiero verte de visitante. Quiero verte después de una captura de coreback. Quiero verte después de una intercepción. Quiero verte perdiendo el partido y rescatándolo en el último cuarto. Ahí se va a ver. Y en esos escenarios no hemos visto a Kenny Pickett. Todavía no sabemos de qué color es el joven. Pinta bien, luce bien, la gente ya lo abrazó, lo ama. Pero estamos lejos de ver la versión auténtica. Es un chavo talentoso. Para cuánto, no lo sé. Ahora, vámonos a los problemas. ¿Por qué le pongo yo a Pittsburgh en tercer lugar de división? Amigos, la línea ofensiva es demasiado mala. Hace un año, usted y yo, en este podcast, platicábamos de lo mismo. Y de un año a hoy, Pittsburgh ha hecho tres cambios, dos cambios, solo dos. De la línea ofensiva del año pasado, que ojo, la línea ofensiva del año pasado de Pittsburgh terminó como la número 28 de la liga. ¿Cómo se evalúa eso? Por las capturas de coreback que permites, por el yardaje terrestre que consigues, por los promedios. Así te lleva a ese ranking. Pittsburgh tuvo la línea ofensiva 28 de 32 el año pasado. Bueno, pues esa línea a hoy solo tiene dos cambios. El centro Mason Cole. ¿Quién es Mason Cole? Y el guard derecho James Daniels. ¿Quién es James Daniels? A ver, Pittsburgh requería de una línea ofensiva nueva. Y se fue al mercado de autos usados. Y se compró dos modelos de los noventas. Los pintó y quiere que corran bien. A ver, ¿quién es Mason Cole? El nuevo centro de Pittsburgh, pues viene de Arizona. No es un jugador malo, pero está lejos de ser un jugador elite, ni cerca. Y el guard derecho James Daniels viene de Chicago y tampoco pasa nada. Pero mire, mi grado de preocupación es por esto. En la pretemporada, es cierto, en la pretemporada no tenemos que hacerle mucho caso a los marcadores. Pero necesitamos darle lectura a las cosas. Dígame usted, si es fanático de Pittsburgh, seguramente si me está escuchando, es con alto porcentaje un fanático Steeler. Dígame usted si esto que le voy a leer le preocupa o no. En la pretemporada, en los tres partidos que jugó Pittsburgh, los Steelers y su línea ofensiva permitieron seis capturas de coreback. Si yo le digo este dato, ¿usted qué piensa? Dice, bueno, a ver, es pretemporada. En pretemporada prácticamente hay tres líneas ofensivas. Los titulares, primeros suplentes y segundos suplentes. Hay 15 líneas ofensivas. En una temporada regular hay ocho o nueve, nada más. Cinco titulares y tres o cuatro de cambio. Eso es todo. En pretemporada, hombre, seis capturas de coreback no pasa nada. Seguro fueron con la segunda o la tercera reserva. Espéreme, ahí le va el dato. Pittsburgh permitió, como le decía, seis capturas, siete golpes, 19 apresuramientos, fueron 32 presiones al coreback. En tres partidos, eso es muy alto, pero ahí le va lo grave. De las seis capturas de coreback, cinco las permitieron los titulares. Sí, señor. Y ahí le va el peor dato. De los que le estoy dando, hay uno peor todavía. De esas seis capturas, tres, tres las permitió el tackle izquierdo titular, el que le cuida la espalda a Ben Strubisky o a Kenny Pickett. Y me refiero a Dan Moore. Dan Moore jugó tres partidos. Estuvo en 77 jugadas de pase en tres juegos. Entiéndase usted a promedio de 23, 24 por partido. Y en esos tres partidos permitió tres capturas, cuatro apresuramientos, siete presiones totales Dan Moore. Y eso no es todo. De las otras tres capturas, porque fueron seis, reitero, de las otras tres, una la permitió James Daniels, el guard izquierdo, el guard derecho nuevo que trajeron de Chicago. James Daniels permitió una captura, un golpe y un apresuramiento. Y la otra captura, otra de las capturas de Pittsburgh, la permitió Kevin Dodson, el guard del otro lado, del lado izquierdo, y que también es titular. Entonces, yo creo que sí hay que preocuparse, ¿no? La línea ofensiva no está funcionando. Y entonces, amigos, perdón, si no hay línea ofensiva, no funciona nada, ¿eh? Nada. El año pasado, Berlothus Berger con esa línea ofensiva, escuche este dato, fue el coreback que más rápido se deshizo del balón. Pero era una estrategia, porque sabía que la presión le iba a llegar. Entonces, él tenía que lanzar rápido. Lanzó a los 2.2 segundos por jugada de pase. Bestial. Realmente, extremo. Entonces, amigos, sin línea ofensiva, es muy difícil que funcionen las cosas. Y con una línea ofensiva como esta, es altamente peligroso poner a un novato. Porque el novato, por ser un aprendiz, se tarda más en leer, retiene más el balón y alarga la jugada. Y una línea ofensiva mala con un coreback que alarga la jugada, pues eso favorece a la presión de los defensivos. Entonces, tal vez por eso, no poner a Kenny Pickett de inicio sea una buena señal. Aunque yo creo que toda la expectativa y toda la emoción que generó Kenny Pickett es la que tiene a Pittsburgh dudando y pensando y evaluando. Pero, amigos, la línea ofensiva está bastante mal. Y le repito, sin línea ofensiva no funciona nada. Punto. Nada es nada. Y es una pena porque Pittsburgh trae backfield y receptores sumamente talentosos. A ver, amigos, George Pickens, novato, segunda de draft. Pittsburgh otra vez acertó. Todos, todos en la NFL, en Estados Unidos y en México, sabemos que ahí con ese muchacho viene otro espectacular titular. Y ver a George Pickens junto a Chase Claypool, Deontay Johnson y Pat Friermuth, está bien interesante. Sumamente interesante. Por eso es tan desesperante la línea ofensiva tan mala que trae Pittsburgh. Estos chavos receptores y el backfield con Najee Harris, que es un gran corredor y gran corredor receptor. O sea, este grupo está espectacular. Está atractivo. Hay que verlo. Hay que verlo. Y cuando Pickens sea el titular, todos los que le he mencionado son de primero o segundo año. Imagínese el futuro de Pittsburgh. Es brillante, pero necesitas línea ofensiva. Con una línea ofensiva como esta, perdón, pero en cualquier momento te quiebran al coreback. En cualquier momento. Y es el riesgo que Pittsburgh no debe correr. Miren, la defensa de Pittsburgh otra vez es confiable. El sello de Pittsburgh lo pone T.J. Watt y Minka Fitzpatrick. Me encanta la llegada del linebacker Miles Jack. El perímetro sigue teniendo dos corners muy vulnerables. Levi Wallace y Cameron Sutton son apenas corners de siete calificación en escala de diez. Nada espectacular, pero el problema de Pittsburgh se llama línea ofensiva. Y es un problema grave. Y es por lo que yo pongo a Pittsburgh en tercer lugar de su división. Pittsburgh abre temporada visitando a Cincinnati. ¿Ok? A los Bengals, al vigente campeón defensor de la conferencia americana. Después recibe a los Pats y va a Cleveland. Es un arranque de temporada. En la semana cinco recibe a Jets. En esos cinco partidos, perdón, semana cuatro. En esos cuatro partidos, Pittsburgh tiene una buena chance de ir 2-2, tal vez 3-1. Tal vez 3-1. Entonces, hay que pelearlos, hay que pelearlos. Pero, con esa línea ofensiva, olvídese. Y es que, amigos, Cincinnati. Yo no sé por qué hay gente que dice que Cincinnati tuvo un año de fantasía y que llegó de churro. A ver, no digamos burradas. Cincinnati es un equipazo. Y llegó porque lo ganó. Porque lo mereció. A ver, amigos, la temporada de Cincinnati en la campaña anterior tuvo un coreback llamado Joe Burrow que nada más lanzó 4,600 yardas. 4,600 yardas y 34 de touchdown. Espectacular. Eso no es bueno. Es espectacular. Así, tal cual se lo digo. Para complemento de Burrow, el juego aéreo de los receptores estelarísimos que tiene. Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd. A ver, amigos, dos publicaciones sumamente respetables en Estados Unidos calificaron coreback y receptores de Cincinnati como el juego aéreo número uno de la NFL. Número uno. A ver, Jamar Chase fue jugador de 1,400 yardas y 13 touchdowns y 100 recepciones. Por Dios. T. Higgins, otro de 1,000 yardas en recepción. Tyler Boyd, 828. Por Dios. Es cierto, se fue CJ Usoma, el cerrado, y les va a doler. No va a ser tan fácil reemplazarlo. Pero, amigos, este equipo tiene talento vasto. Y ya no le mencioné al corredor Joe Mixon, que fue corredor de 1,200 yardas en la temporada regular. Pero, ¿sabe qué? Donde Cincinnati redondea un equipo fantástico es con la defensa. Y le he insistido mucho, amigo, que un equipo contendiente necesita tener una defensiva con jugadores que puedan atacar al coreback rival. Si tú no le llegas al coreback rival, no vas a ganar. A ver, cuando Cincinnati enfrenta a Kansas City, como lo fue en los play-offs del año pasado, contó con una defensa que golpeó a Mahomes y le ganó el partido. Cincinnati tiene dos alas defensivas de las que nadie habla. Nadie. Sam Hover, siete y media capturas de coreback. No está mal. Lo ideal es un 10, doble dígito. Siete y medio no está mal. Pero es que del otro lado, ¿quién carajos habla de Trey Hendrickson? ¿Me permite darle un dato? Trey Hendrickson, quinto jugador de toda la liga con más presiones a los coreback rivales. Quinto. Solo abajo de Max Crosby, Aaron Donald, Nick Bosa. Por Dios. Y nadie habla de Trey Hendrickson. Trey Hendrickson, catorce capturas de coreback. Este equipo de Cincinnati está muy bien armado, queridos amigos. Realmente tiene todas las armas para competir. Trey Hendrickson, además de sus catorce capturas, si le sumamos play-offs, llegó a veinte capturas de coreback. Fíjese nada más, qué dato. Sumando play-offs, que fueron en total veinte partidos. Escuche los números globales de Hendrickson. Veinte capturas, catorce golpes, cincuenta y tres apresuramientos, ochenta y siete presiones a los coreback rivales. Y Sam Horvath, no male, sesenta y cinco presiones totales. Resultado de doce capturas sumando play-offs. Diez golpes, cuarenta y tres apresuramientos. Carajo, con ese par de alas defensivas. Pero amigos, ¿están de acuerdo que nadie habla de ellos? Amigos, Cincinnati está entero. Su gran problema fueron las capturas de coreback a Joe Burrow el año pasado. Claramente se tenía que trabajar. Y Cincinnati lo hizo. Tienen nuevo centro, Ted Karras, llegó de Miami. Nuevo hogar derecho, Alex Capa, llegó de... Se lo quitaron a Brady y Tampa Bay. Y tackle derecho, Lyle Collins, se lo quitaron a Doug Prescott y los Cowboys. Tres refuerzos de primera para una línea ofensiva que urge de refuerzos. Esto es cambiar, renovar y mejorar la línea ofensiva. No lo que hizo Pittsburgh con Mason Cole y James Daniels. ¿Quiénes son? Aquí hay tres titulares. Ted Karras era el centro titular de los Dolphins. Alex Capa, agar derecho de Brady en los dos años que jugó en Tampa. Y Lyle Collins, el tackle derecho de Doug Prescott. Así refuerzas. Con estos refuerzos, Cincinnati está listo. Cincinnati va a ganar esa división. No tenga usted duda. Y la va a ganar porque cuando veo a Baltimore, encuentro muchos cuestionamientos. El primero más grande y más preocupante, pues es el coreback. Miren, amigos, con el coreback hay dos escenarios bien claros. Lamar Jackson está desesperado porque quiere que le den los 240 millones de dólares que le dieron a Dishon Watson, que le acaban de dar a Russell Wilson. Y él dice que los merece y si no se lo dan es por racismo. Así está el escenario de Lamar Jackson. Pero el equipo claramente no se los quiere dar. ¿Y sabe por qué no se los quiere dar? Porque honestamente, Lamar Jackson no es un coreback elite. Lamar Jackson lleva tres años bajando su rendimiento claramente. Se lo demuestro. A ver, el gran año de Lamar Jackson, cuando conquistó la NFL, el MVP, temporada 2019. ¡Wow! 36 envíos de touchdown, nueve intercepciones. Tremendo balance. Números de veras espectaculares. Muy bien. Y agregó 3,127 yardas, que no son muchas para un coreback NFL, pero como aportó casi mil corriendo, se compensa. 2019. Al siguiente año, 2020, de 36 pases de touchdown, baja a 26. O sea, lanza 10 menos. Y eso fue el 2020. Y el año pasado, 2021, otra vez bajó 10. Descendió a 16 pases de touchdown. En las últimas tres temporadas, Lamar Jackson ha bajado en pases de touchdown de 36 a 26 a 16. Y sus intercepciones, que fueron 6 en la temporada del 2019, perdón, que sí que fueron 6, Increíble, ¿no? 6 touchdowns por cada intercepción. Bueno, de esas 6 intercepciones en el 2019, subió a 9 en el 2020 y a 13 la temporada pasada. A ver, la temporada pasada, Lamar Jackson tuvo 16 pases de touchdown y 13 intercepciones. ¿De dónde estos números? Son elite. Son los de un coreback de 240 millones y 45 anuales. ¿De dónde? De ningún lado. Y agréguele que fue el coreback que más fumbles cometió. Amigos, claramente viene en descenso. Claramente a Lamar Jackson le está lastimando el correr la pelota y el golpeo al que se enfrenta. Ya cada vez corre menos. ¡Qué bueno! Tiene que ser un pasador de la bolsa de protección. ¿Pero qué cree? Desde ahí no hace daño. Entonces, esta incertidumbre, quiero mi dinero, no te lo doy, no lo mereces. Entonces, todo este debate tan interno, él además, Lamar Jackson, no tiene agente. Él es su propio agente. Y ya dijo, cuando arranque la temporada, dejo de negociar. Pues no le van a dar la lana. No le van a dar ese dinero. Pero, entonces, este escenario confunde al equipo. Y por si fuera poco, en la NFL la gran diferencia son los playmakers. Los jugadores como Jamar Chase en Cincinnati, como parece ser George Pickens ahora en Pittsburgh. Y cuando yo volteo a ver a Baltimore, yo le pregunto, ¿dónde están los playmakers en la ofensiva de los Baltimore Ravens? ¿Dónde están? Yo no los veo. ¿Y sabe qué? No los veo porque no los tiene. O ahí le va, diga usted, si miento. Receptores de Baltimore. Rashford Bateman, Devin Duvernay y James Prush tercero. ¿Playmakers? ¿Cuál? ¿Quién? Marquise Brown era su gran receptor y lo cambiaron a Arizona. El playmaker que tiene el ataque de Cincinnati, sí, y reconozco, es Mark Andrews, su ala cerrada. Ese es formidable, lo reconozco. Y la línea ofensiva es fantástica. Baltimore es un equipo de primero corro y luego paso. Es un equipo 100% terrestre. Y Lamar Jackson es el líder de los acarreadores de balón. Pero, amigo, con esto no le ganas a la liga. Corriendo el balón, ¿le vas a ganar a Joe Burrow? ¿A Justin Herbert? ¿A Russell Wilson? No, hombre. Y mire que Baltimore tiene una gran defensa, se lo digo de verdad. La línea frontal con Justin Madubi, que Michael Pierce y Calais Campbell y Odafe Owen, luce espectacular. Pero llegó un novato, Travis Jones. Este chavo está de Connecticut, tercera de draft, segunda de draft. Fantástico el chavo. Y el perímetro, el mejor safety del draft, ya lo tienen los Ravens. Ya es para ellos. El mejor safety del draft es de ellos. Y es Cal Hamilton. Amigos, este equipo está armadísimo a la defensa, desconcertante a la ofensiva. Por eso, yo no los veo pegándole a Cincinnati. Son mejor equipo por Lamar Jackson que Pittsburgh, pero no los veo trascendiendo. Yo siento que de esta división va a calificar uno y va a ser Cincinnati. Y al fondo, al fondo Cleveland. ¿Por qué? Pues mire, porque Cleveland es Cleveland. El equipo que traen los Browns es multitalentoso. Si yo le pongo ahí a Dishon Watson, sin la bronca legal que trae, este equipo es para play-offs y para avanzar en play-offs. Se lo digo de verdad. Pero viene el escándalo de Dishon Watson. Distrae a todo el equipo. Se va suspendido 11 partidos. Y tuvo suerte. Debió irse todo el año. Meten ahora a Jacobi Brissett, que es un suplente muy average, muy normalito. No pasa nada con Jacobi Brissett. Este equipo va a perder un año fantástico. Tiene talento por todos lados. Su línea ofensiva, si no es la mejor de la liga, es de las tres mejores. Ahora llega Mary Cooper de receptor. Tienen además a David Njoku. Ojo con Donovan People Jones, el otro receptor. Nadie habla de él. Puede tener y debe tener un gran año. Y espéreme, corriendo el balón, Nicky Chubb y Karim Hunt son una pareja que en la temporada cada uno se acercó a las mil yardas. Este es un equipo de dos mil yardas terrestres. Es un super equipo. Y si le cuento que en la defensa está Miles Garrett, que es favorito de muchos para hacer el defensivo del año. Entonces, amigos, aquí hay mucho talento sin coreback. Si Kevin Stefanski tiene un cocheo magistral, ordena este equipo y este equipo sale a correr el balón. A correr el balón 30 veces por partido. Que Jacobi Brissett lance lo menos y lo más corto posible. Pueden ganar. Y con esta defensa, con Miles Garrett, a mí me encanta su linebacker, Jeremiah Uzukoramoa. Me fascina ese chavo, jugó en Notre Dame, lo seguí todo el college. Es un tipo fantástico y el perímetro, por Dios. Denzel Ward es un córner, déjelo top 10, no le meta más. Top 10 y sólido, confiable. Y el safety Joe Johnson, el libre. Con el otro córner, Greg Newsom. Y ahora con Grant Delpin, también un muchacho que debe crecer. Fue segunda de draft. Amigos, aquí hay mucho talento sin coreback. Y con todos los pesares eternos de Cleveland. Por eso Cleveland es Cleveland. Pero si se pone las pilas, puede mandar a Steelers al cuarto lugar. Amigos, así veo el norte de la conferencia americana. Con Cincinnati dominando. Y por mucho, caminando a playoff y contendiendo seriamente por Super Bowl. A Baltimore, muy incierto. A Pittsburgh, en tercer lugar, con una pésima línea ofensiva que atasca todo el ataque. Y un Cleveland que tiene tanto talento sin liderazgo. Si Stefanski hace un magistral trabajo de coacheo, este equipo puede subir y puede hacer ruido. Veremos si Deshawn Watson llega para la semana 12 y qué pasaría para entonces. Amigos, gracias por acompañarme. Un placer estar con ustedes y cerrar la semana. Los quiero, las quiero mucho. Abrazo con cariño y que Dios me los bendiga.